A continuación, RTVC Noticias, emisión Mediodía. Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Mucha atención, Iván Velásquez Gómez será el próximo ministro de Defensa. Así lo anunció el presidente electo, Gustavo Petro. Iván Velásquez Gómez fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y se encargó de la investigación por los dexos de políticos con paramilitares en el llamado caso de la parapolítica. También fue excomisionado de la ONU, responsable de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Con esto iniciamos, aquí están nuestros titulares. Reunión entre el presidente electo, Gustavo Petro, y delegación de Estados Unidos enviada por el presidente Joe Biden. TLC, narcotráfico y cambio climático, los temas clave del encuentro. Delegación estadounidense resaltó la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno del presidente Iván Duque. Recaudo de impuestos en el nuevo gobierno será gradual para cumplir la meta de 50 billones. El ministro de Hacienda explicó la propuesta. Detalles en minutos. Tragedia en Bogotá. Un hombre asesinó a su esposa, su hijo y un sobrino y luego se quitó la vida. Primeras versiones señalan que la pareja estaba en proceso de separación. Murió el colombiano que se había enlistado en el ejército ucraniano para combatir la guerra de Ucrania. Motociclistas en Bogotá no tendrán que marcar sus cascos con la placa del vehículo. El distrito acató las nuevas directrices de una ley que lo prohíbe. En deportes, Argentina será el rival de Colombia en las semifinales de la Copa América Femenina de Fútbol. El partido es el lunes a las 7 de la noche en Bucaramanga. El juego será transmitido por Señal Colombia. Y en Cultura ya está disponible en RTVC Play Territorio Natural Casanare, un documental de historia natural de las sabanas del Casanare. Bienvenidos, somos el noticiero de todos. Iniciamos con el anuncio del próximo ministro de Defensa, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez. Mateo, también hablaremos de las reuniones que ha tenido la delegación enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Colombia para dialogar con el presidente Iván Duque y el electo presidente Gustavo Petro. John López, ¿quién es el ministro designado? Buenas tardes. Hola, Carolina, muy buenas tardes. Para usted, para todos los televidentes, pues es el exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez. Este era uno de los anuncios más esperados dentro del gabinete ministerial que acompañará al presidente electo Gustavo Petro durante su gobierno. El anuncio lo hizo el mismo presidente electo Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, donde escribió lo siguiente, abro comillas, nuestro ministro de Defensa será el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y excomisionado de la ONU, responsable de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, el doctor Iván Velásquez Gómez, cierro comillas. Pues era él el encargado de llevar las riendas de la cartera de defensa una vez se posesione el gobierno del presidente electo Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Era uno de los anuncios más esperados dentro del gabinete, que se espera acompañe al presidente electo Gustavo Petro una vez se posesione en la Casa de Nariño. Un perfil importante dentro de lo que tiene que ver con todos los temas de defensa y pues fue el perfil que se acomodó a las exigencias del nuevo gobierno en cabeza del presidente electo Gustavo Petro, una persona que le ha aportado a la justicia colombiana en materia de investigaciones, materia anticorrupción y no sólo en Colombia sino también en Guatemala. Este es el perfil de esta persona que fue designada por el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, el exmagistrado de la Corte Suprema Iván Velásquez Gómez, también una persona pues que ha tenido alguna relación con el actual ministro de defensa colombiano Diego Molano, ya que en su momento este último tuvo que pedirle perdón gracias a un fallo de la Corte por unos temas relacionados con la parapolítica. Este es el perfil del nuevo ministro de defensa o el ministro de defensa designado por el gobierno Petro. La cartera de defensa será ocupada por el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez Gómez. Agradezco al presidente Gustavo Petro la muy honrosa designación que me ha hecho como ministro de defensa. Haré cuanto esté en mi alcance para corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país por el que tantos hemos soñado, por la vida, por la paz, por la democracia. Nació en Medellín en mayo de 1955, es abogado de la Universidad de Antioquia y fue director del Colegio Antioqueño de Abogados. Tiene que funcionar la justicia. Fue comisionado de las Naciones Unidas y como recuerda el presidente electo Gustavo Petro fue el hombre clave en las investigaciones por la parapolítica en la época en la que fue presidente Álvaro Uribe Vélez. Velásquez entró a trabajar a la Corte Suprema en el año 2000 y se convirtió en uno de sus funcionarios más conocidos. Para esa época la corporación condenó alrededor de 50 congresistas por sus nexos con el paramilitarismo. En 2012 se apartó del cargo y se fue a cumplir con otra misión de su carrera, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En el 2020 la justicia condenó a la nación a pagarle 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Alex Togado por haber sido una de las víctimas de las chuzadas del DAS que ocurrieron en sus épocas de magistrado de la parapolítica. El 27 de mayo se reunió con Gustavo Petro cuando estaba en campaña por la presidencia y habló de la supresión de la Procuraduría para fortalecer a la Fiscalía en la lucha contra la corrupción. Muy bien, pues ya lo que tiene que ver en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos a esta hora aquí en el nororiente de Bogotá se lleva un encuentro entre el equipo del presidente electo Gustavo Petro y un equipo designado por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. El encuentro tiene dos momentos. El primero fue una reunión privada entre el presidente electo Gustavo Petro y Jonathan Finner, que es el secretario principal adjunto de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En este primer momento de la reunión se habló de todos los detalles de la delegación que acompañará al presidente electo Gustavo Petro durante su posesión el próximo 7 de agosto. Delegación de la que se habla podría estar integrada por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, o también podría estar aquí en Colombia en esa posesión el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es uno de los hombres cercanos a Joe Biden. Nosotros seguiremos aquí pendientes de las conclusiones de este encuentro entre las relaciones diplomáticas entre el gobierno entrante de presidente electo Gustavo Petro y el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden. Desde el nororiente de Bogotá, John López, RTBC Noticias, conectados 24-7. Pues seguiremos atentos, gracias John. Y otras designaciones que anunciarían en las próximas horas serían las de José Luis Correa como ministro de Vivienda y María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte. Es posible que en la tarde el presidente electo Gustavo Petro lo confirme. Y esta mañana se llevó a cabo la reunión de la delegación de Estados Unidos liderada con el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Feiner, con el gobierno saliente del presidente Iván Duque. Luisa Barberi, ¿qué detalles se conocieron de este encuentro? Adelante. Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo hasta ahora desde la casa de Nariño, donde sobre las nueve y media de la mañana se dio inicio a esta reunión que tuvo una duración aproximada de una hora. El presidente Iván Duque estuvo acompañado de la jefe de Gabinete María Paula Correa, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el ministro de la Defensa Diego Molano y el alto comisionado para la paz. Se conoció que uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue el narcotráfico y también que esta delegación de Estados Unidos reiteró su compromiso para seguir trabajando con el próximo gobierno. La delegación del gobierno de Estados Unidos estuvo encabezada por el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Feiner, fue presente el embajador encargado de Estados Unidos, Francisco Palmieri. Ha habido el reconocimiento bilateral también de la importancia de esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en la reducción del área sembrada, el fortalecimiento institucional, las mejores capacidades que tenemos hoy para combatir el narcotráfico a través de la inteligencia, las distintas figuras que ha venido aplicando Colombia en materia de extinción de dominio. El presidente Duque afirmó que fue una reunión productiva. Muy complacidos con el reconocimiento que expresaron en nombre del presidente Joe Biden y su administración a nuestro gobierno en la defensa de la democracia, lucha contra crisis climática, comercio y migración, temas prioritarios para la agenda bilateral. En el encuentro, la delegación estadounidense reafirmó su compromiso de seguir trabajando con el nuevo gobierno. Siempre en esta línea de fortalecer instituciones y de seguir fortaleciendo a Colombia para el bienestar y el progreso de los colombianos. La vicepresidenta afirmó que también fue reconocido el liderazgo de Colombia a nivel regional por su estabilidad económica. En la tarde, el presidente Iván Duque asistió a una ceremonia de reconocimiento del mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, comandante del Ejército Nacional. Por el momento, toda la información desde la Casa de Nariño, Luisa Barberi, RTBC Noticias Conectados, 24.7. Luisa, gracias. Continuamos con más información porque el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, explicó con más detalles qué impuestos incluirá la reforma tributaria del próximo gobierno y cómo se lograría la ambiciosa meta de 50 billones de pesos de recaudo. Quienes ganen más de 10 millones de pesos mensuales deberán pagar impuesto de renta, según el ministro designado. Los que ganamos más de 10 millones somos los objetos de, digamos, construir más para aportar precisamente a los programas sociales de los sectores de bajos ingresos. Los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas serían temporales. Es un impuesto que espera que desaparece con el tiempo porque esperamos que esas bebidas y esas comidas se vayan reduciendo en términos de consumo. Otro objetivo será fortalecer la lucha contra los evasores. Cáceres para eso ya hay y seguiremos fortaleciendo esa norma. Dijo que con estas medidas el objetivo es recaudar 50 billones de pesos para mejorar las finanzas del país. 50 billones que esperamos que se vayan generando gradualmente. O sea, para poner un ejemplo, podemos comenzar con 25, 30 y gradualmente se va aumentando. Según el gobierno electo, la reforma tributaria sería radicada en el Congreso de la República el próximo 7 de agosto. La congresista Piedad Córdoba salió de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Rosario de Medellín. Según el parte médico, Córdoba respondió positivamente al tratamiento. La senadora fue trasladada a Hospitalización General para seguir con su recuperación. Córdoba completa cinco días en la clínica por una infección. Y un nuevo ataque a la fuerza pública sucedió en el Bagre, Antioquia. Una granada fue lanzada contra una estación de policía. El atentado sucedió a las 10 de la noche de este jueves. La segunda remetida en menos de 24 horas allí en el departamento. En la estación había 20 policías cuando dos hombres en una moto lanzaron el explosivo. No hubo personas lesionadas. La JEP revocó la libertad condicional del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por falta de aportes a la verdad. El Tribunal de Paz aseguró que Arias no asistió en dos oportunidades a las situaciones. Y tampoco presentó el documento sobre el aporte a la verdad luego de dos años de haberse sometido a la JEP. Arias había sido condenado en 2014 por la desaparición forzada de varias personas durante la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985. La Fiscalía imputó cargos a la exfiscal Yahaira Cáceres en medio del escándalo de la reventa de boletas para los partidos de la Selección Colombia en la eliminatoria del Mundial Rusia 2018. El ente investigador estableció que la exfiscal utilizó el correo institucional en dos ocasiones para solicitar escarapelas de ingreso a partidos en Barranquilla en septiembre y octubre de 2021. E hizo pasar por agentes del CTI a sus acompañantes. La procesada no aceptó los cargos. Atención motociclistas de Bogotá, no será obligatorio llevar marcada la placa de la moto en el casco. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad de la capital que afirmó que acatará la medida. Con la expedición de la nueva ley 2252 de 2022, la impresión de la placa será opcional y las autoridades de tránsito no impondrán multas por este caso. Por otra parte, la policía de Bogotá capturó a cuatro mujeres que en un vehículo particular transportaban 23 armas de fuego y una granada de fragmentación. Según las autoridades, las mujeres provenían de Venezuela con el armamento adherido a su cuerpo con cinta y en maletas que sería entregado a grupos criminales en Bosa y en Kennedy. Las autoridades investigan si hacen parte de la banda Los del Tren de Aragua. Y cerca de 30 familias de una urbanización en el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín están en alerta por un posible deslizamiento de tierra. Los apartamentos están cerca de una quebrada. Dani Correa, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El drama continúa para las familias en San Antonio de Prado, exactamente en el sector Barichara. Según miembros de esta comunidad, aproximadamente 30 familias encuentran en riesgo precisamente porque la quebrada La Jacinta comienza a estancarse con aguas del alcantarillado, provocando que las colinas se vayan desprendiendo poco a poco. Ahora mismo me encuentro con la señora Nayibe Ordóñez. Ella es integrante de la Junta de Acción Comunal de este sector. Y bueno, señora Nayibe, buenas tardes. Por favor, díganos cuáles son esos problemas que están enfrentando ustedes acá en esta comunidad. Bueno, estamos muy preocupados con este problema de esta quebrada, la cual la comunidad se preocupa por lo que es las riberas están desmoronándose, igualmente la vía. Entonces, no sé hasta cuándo vamos a soportar este problema cuando el alcalde ni siquiera se aparece por acá ni ninguna entidad. Listo, señora María, muchas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que sigue ocurriendo en esta parte del sur de la ciudad de Medellín, exactamente San Antonio de Prado. Más noticias de las regiones. La Corte Constitucional tumbó la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Royce Garzón, y ratificó la decisión del Consejo de Estado proferida en 2021. Para el alto tribunal, el gobernador incurrió en una doble militancia al momento de la inscripción de la candidatura. La Corte consideró que no hubo faltas en la valoración de las pruebas ni violación a los derechos fundamentales y políticos del funcionario. Se volvió a hundir el pavimento en el sector curativo de la vía a la línea. Este tramo de la carretera fue habilitado hace 48 horas. Más noticias con los periodistas de Radio Nacional. Aunque el departamento de Caldas se encuentra en alerta naranja por la ocupación UCI, aún no se contempla la expansión hospitalaria por el actual pico de la pandemia. Sin embargo, el director de la Territorial de Salud en Caldas, Carlos Iván Heredia, señaló que la presión en estos servicios se viene presentando en virtud de las infecciones respiratorias agudas que se registran en los 27 municipios del departamento. En Bucaramanga, establecidas recuperación permanecen los 56 médicos del Hospital Universitario de Santander que resultaron intoxicados al parecer por consumir alimentos entregados por el centro asistencial durante los días 18 y 19 de julio. En Cartagena de Indias, luego de una visita de inspección, fue cerrada la sede Fátima del Dadis. Dentro de los hallazgos se encontraron que las condiciones de infraestructura y la presencia de roedores fueron la causa del cierre. Por lo tanto, las autoridades adelantarán un plan de mejora para mitigar la situación y dar mejores condiciones a los funcionarios. Un juez envió a la cárcel a Cristian Payán Vega, alias Cristian, y Jofer Hurtado Kundumí, alias Cumbamba, señalados del secuestro de Jesús David Urueña, alcalde del Charco Nariño. Según las autoridades, alias Cristian, fue el encargado de hacer seguimiento al mandatario desde que llegó a Guapi y tomó una lancha con destino a El Charco. Alias Cumbamba se encargó de la logística para ejecutar el secuestro y se habría quedado con el celular de la víctima. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo con una noticia que tiene impacto en Colombia. El gobierno confirmó que un colombiano que fue a la guerra de Ucrania murió en medio de un enfrentamiento con soldados rusos. La familia del joven de 32 años habló sobre la situación y aseguró que es injusto catalogarlo como mercenario. Su sueño fue ser militar. En Colombia, Cristian Camilo Márquez no pudo cumplirlo y por eso viajó a Europa para sumarse como voluntario del ejército de Ucrania. Él presta el servicio en la policía, pero su servicio militar normal. Él quería prestarlo en el ejército, pero mi mamá y mi hermana lo persuadieron por la situación de orden público que estaba viviendo Colombia y mire a dónde fue a parar. Él siempre quiso, como que fue algo que le quedó faltando. Le gustaba mucho eso de la selva, de la milicia, de todo eso, y como que le quedó faltando y se fue seguro para allá. Conociendo los riesgos, decidió viajar y en Europa firmó un documento desautorizando la repatriación de su cuerpo por si algo le pasaba. Nunca lo vi tan contento aquí en Colombia como lo vi. Todos los días que tenía la posibilidad, o sea, el uso de datos allá, el uso de internet es limitado, pues porque por los teléfonos móviles se puede detectar la ubicación de una persona, entonces ellos eran limitados, pero con mi mamá tenía contacto todos los días, todos los días. La familia del joven dice que murió en un combate con soldados rusos y él era uno de los encargados de manejar los lanzagranadas. Ellos aseguran que Cristian no era un mercenario. Él primero llega como artillero y después se especializa en la sección de antitanques. Ya cuando se ve lo de antitanques, que fue con lo que él murió. La cancillería informó que la familia autorizó la cremación y espera la llegada a Colombia de las cenizas. Nuestra embajada en Polión está trabajando ya en todo lo que es el proceso para poder hacer la repatriación y pues obviamente es una noticia muy dolorosa, eso es muy lamentable, pero está la cancillería trabajando como siempre para poder apoyar a las familias. Por ser voluntario, el gobierno ucraniano le prometió a Cristian trabajo de por vida en ese país, una razón más para quedarse según su familia. Ucrania y Rusia firmaron por separado acuerdos con Turquía y Naciones Unidas para desbloquear la exportación de grano ucraniano. Los documentos firmados concretan el compromiso para la salida por el Mar Negro de los cereales bloqueados y también un alivio de las restricciones a los transportes de alimentos y forraje producidos por Rusia. Irradiarse, volcarse toda ella hacia afuera con cada uno de estos granos es una necesidad y a la vez una apuesta retadora para Ucrania. Necesidad porque estas heridas de guerra que acumula desde hace cinco meses mermaron su prosperidad como nación y una apuesta porque reclamar su lugar como la despensa del mundo con fuego cruzado caliente y palpitante en su interior no será tarea fácil. Aún así, esta es la idea sellada con esta firma. Este es un acuerdo para el mundo, brindará alivio a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y a las personas más vulnerables al borde de la hambruna. Dos acuerdos separados con Turquía, la anfitriona y mediadora que prestó su capital para su firma y Naciones Unidas que envió a su emisario de mayor rango fusionan la voluntad de quien invadió con la de quien resiste. Y desde estos puertos, más de 20 millones de toneladas de cereales, miles de sacos de entretrigo, cebada, maíz y aceite de girasol reconecten y hagan que Ucrania vuelva a circular por el globo. Específicamente, la iniciativa que acabamos de firmar abre un camino para volúmenes significativos de exportaciones comerciales de alimentos desde tres puertos ucranianos clave en el Mar Negro. Pero mientras el primer paso para resolverle la seguridad alimentaria a un planeta luce así, en las entrañas de Ucrania pasa esto. Cada uno de estos ataques rusos es un argumento para que Ucrania reciba más armas modernas y efectivas. Cada uno de estos bombardeos fortalece nuestro deseo de derrotar a los ocupantes y ciertamente sucederá. Torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzosas a las que las tropas rusas estarían sometiendo a civiles son parte de la interpretación que hace Human Rights Watch de la radiografía de Ucrania, la que anhela volver a ser la de antes. Donald Trump faltó a su deber durante el asalto al Capitolio y debe ser considerado legalmente responsable. A esa conclusión llegó el comité de congresistas que investiga lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en Washington. El exmandatario arremetió contra el informe. No quiero decir que las elecciones terminaron, solo quiero decir que el Congreso certificó los resultados sin decir que las elecciones terminaron. ¿Ok? Este aparte del que iba a ser el discurso televisado después de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el corazón de las leyes de los Estados Unidos es parte de la evidencia documental presentada por el panel bipartidista de legisladores que investigan el rol de Donald Trump en el asalto a este recinto, el Capitolio. Imprudentemente abrió un camino de anarquía y corrupción, cuyo costo será condenado por la democracia. En horario prime y con un récord de sintonía a lo largo y ancho de la Unión Americana fueron examinados los 187 minutos en el que impulsaba a sus partidarios ir a Washington hasta que apareció en el video de Rose Garden ese día y en los que nada consiguió que el entonces mandatario actuara ante los hechos y optara por seguirlos por televisión. Lo que ven en la pantalla es una foto de él dentro de la oficina oval inmediatamente después de que regresó del mitín, todavía con su abrigo puesto. A los 15 minutos de abandonar el escenario, el presidente Trump sabía que el Capitolio estaba sitiado y bajo ataque. De inicio a fin, los meses de trabajo y semanas de audiencias llegaron al mismo punto de partida, responsabilizar al propio Trump del ataque. Donald Trump tomó la decisión deliberada de violar su juramento del cargo, ignorar la violencia en curso contra fuerzas del orden público, amenazar nuestro orden constitucional. No hay manera de excusar ese comportamiento. En septiembre, nuevas audiencias se llevarán a cabo y determinarán el curso del informe final, en el que cada vez más se pone sobre la mesa la decisión de procesar a Trump. El Papa Francisco realizará en 72 horas una histórica visita de seis días a Canadá. El viaje tiene como objetivo pedir perdón por los abusos cometidos contra poblaciones autóctonas en los internados católicos. Allí se dirigirá a los pueblos amerindios ancestrales luego del descubrimiento de sepulturas de unos 150 mil niños indígenas, mestizos e inuits reclutados a la fuerza en 139 internados en Canadá. Volvemos a Noticias de Colombia, porque esta mañana reportaron una tragedia en el occidente de Bogotá. Un hombre asesinó a tres integrantes de su familia. En el barrio 12 de octubre está Edwin. Edwin, ¿qué dicen las autoridades de lo ocurrido? Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. La investigación la asumió la SIJIN. Por supuesto, todas las autoridades llegaron anoche, hacia las 8 de la noche, cuando, extrañados los vecinos, escucharon varios disparos. Cuando fueron a investigar el resultado infortunado, y como usted muy bien lo decía, una verdadera tragedia, cuatro integrantes de una misma familia perdieron la vida. El hombre, el jefe de la familia, de 67 años de edad, le disparó en varias oportunidades a la esposa, a su hijo, a su sobrino, y posteriormente se disparó, dicen las autoridades, en la cabeza. Están en las investigaciones, y por supuesto, en este sector del 12 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos, el estupor es impresionante. La gente todavía, pues, no entiende lo sucedido, y por supuesto, están muy tristes. Este es el informe que preparamos para los televidentes. Eran pasadas las 8.30 de la noche este jueves, cuando el sonido de unos disparos irrumpió con la tranquilidad de los vecinos del conjunto residencial Parque El Salitre, ubicado en el barrio 12 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos. Un hombre que vivía en el sexto piso disparó contra su esposa, identificada como Beatriz, o Doña Betty, como todos la conocían en el barrio. También disparó contra uno de sus hijos, identificado como Cristian, y posteriormente contra el sobrino de su esposa, Camilo. Según relatan los testigos, Jair, su otro hijo, logró sacar a su mamá, Doña Betty, del departamento, clamando auxilio. Sí, él salió ahí a la portería y, pues, ahí gritábamos en la mitad. Pese al pronto llamado de la policía, que tuvo que forcejear para lograr ingresar al apartamento, fueron en total cuatro las personas que murieron allí. Entre ellos, el mismo agresor de 67 años, quien se disparó a la llegada de la policía. Lleva la policía a la puerta y al momentico sentimos más disparos. Allí ingresan a la fuerza por el clamor y el estado de conmoción que se generó en el entorno. Al ingresar encuentran una escena de tres personas sin vida. Al parecer una de ellas se había suicidado. Posteriormente la persona que estaba en el hospital fallece. Los vecinos no salen del asombro. Incluso describen al agresor como una persona tranquila. Doña Betty, de 58 años, era modista en el barrio en el que vivió por más de 30 años. Cristian y Camilo eran fieles amantes del fútbol y pertenecían a un grupo de barristas. 12 y 26 minutos hablamos de deportes y de la selección argentina que le ganó a Venezuela y se clasificó a la semifinal en la que enfrentará a Colombia el lunes 25 de julio a las 7 de la noche y esto será en Bucaramanga con transmisión por Señal Colombia. En la otra semifinal se enfrentarán Brasil y Paraguay el día martes en el mismo horario y la misma ciudad. Aquí tenemos para ustedes la crónica de lo ocurrido. Un gol de Florencia Bonsegundo fue suficiente para que Argentina clasifique a la semifinal. Y ahora enfrente a Colombia. Intentaremos competir bien y poder ganar el partido, pero sabemos del valor de sus jugadoras y de lo que vienen haciendo en crecimiento. Hay varios aspectos a destacar del conjunto albiceleste. Tiene buena técnica, también son fuertes en el fútbol aéreo, pero como todo equipo argentino, la garra y la entrega no se negocian ante rivales que sobre el papel podrían ser más fuertes. Argentina está más para contraatacar que defender, pero hoy se notó que fuimos un equipo con mucha intensidad. Por su parte Brasil aplastó 6-0 a Perú y está en su novena semifinal de nueve torneos jugados. La canarinha ha ganado siete copas de las ocho que ya se han jugado y enfrentará a Paraguay buscando el cupo a la final. En el cierre de la jornada 3 de la Liga Colombiana, Deportivo Cali y Medellín empataron a dos goles. Tenemos para ustedes las acciones, así que nos vamos para el Palma Seca para ver lo que ocurrió allí donde Medellín sufrió, hay que decirlo. Aunque en el minuto 20 lograba ponerse en ventaja, definitivamente Cali le complicó las acciones. Aquí está en el minuto 81 este penal que le permitiría al Cali empezar con la paridad e ilusionarse con que de pronto podría sumar los primeros tres puntos. Nicolás Gallo sentencia a este penal que cobra Kevin Velasco en el minuto 81 la celebración. Y cinco minutos después rápidamente Cali logra poner ese 2-1. Palma Seca celebraba porque en este segundo semestre, recuerden que no ha logrado sumar tres puntos. Los Robles era quien estaba rompiéndola al fondo de la red, pero después de este tiro de esquina, Medellín logra una paridad con un penal que para muchos no fue, pero que sentenció el árbitro central. Y por lo cual, gracias a Marrugo, se dividieron los puntos. El equipo de ciclismo Astana suspendió al corredor colombiano Miguel Ángel Superman López de cualquier participación deportiva hasta que se aclare su situación judicial. El pedalista colombiano fue detenido ayer en el aeropuerto de Madrid para una inspección de su equipaje, en el cual no se encontró nada sospechoso, según la Guardia Civil española. López fue requerido por las autoridades por el supuesto delito de tráfico de medicamentos. Hoy se conoció que la Guardia Civil no adelantará investigación contra el ciclista. El francés Christophe Laporte ganó la etapa 19 del Tour de Francia 2022. El ciclista del Jumbo Visma se convirtió en el primer francés en ganar una etapa este año. Superó a los velocistas Jasper Philipsen y Alberto Danese. La clasificación general no sufrió modificaciones. Jonas Vinegar sigue siendo el líder. Pogashar segundo y Nairo Quintana permanece en la quinta posición. Hasta acá, la actualidad deportiva. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay 400 vacantes de trabajo en Atlántico. Aquí les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en el Atlántico vaya a la página ape.cena.edu.co. Depliegue la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a Noticias y dé clic en más de 400 oportunidades laborales en Atlántico. Lea con atención la descripción y los requisitos de la convocatoria que tiene vacantes para abogados, psicólogos, jardineros, mensajeros, conductores, auxiliares de cocina e incluso community managers. Atentos, para aplicar deberá buscar el número de la solicitud de la vacante y dar clic en Aplicar. Las vacantes son para cubrir plazas en los municipios de Puerto Colombia, Ponedera, Palmar de Varela, Campo de la Cruz, Galapas, Sabana Larga, Paranoa, Soledad, Malambo y Barranquilla. Ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 31 de julio de 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. En nuestro informe especial de hoy nos preguntamos qué está pasando con los continuos accidentes en los que resultan involucradas las ambulancias. Hablamos del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT. ¿Para qué sirve? ¿Es realmente efectivo? Por cobrar las pólizas del SOAT en un accidente de tránsito, se volvió en ocasiones en una carrera mortal entre conductores de ambulancias. Ambulancias, salvavidas o negocio. A las 7 de la noche en nuestra emisión central. Llega a RTBC Play Territorio Natural Casanare. Un documental que invita al espectador a disfrutar de la biodiversidad de los llanos orientales de Colombia. El documental narra lo que significa el llano para sus habitantes y presenta la diversidad abrumal. Que existe en esta región una producción al mejor estilo de la National Geographic para conocer las reservas de Altagracia ubicadas en la provincia Trinidad. Con estas imágenes nos despedimos, los esperamos en los avances de la tarde y en nuestra emisión central de Noticias. Feliz tarde. Esta región que comprende los Andes, la Amazonía y el Orinoco tiene la mayor biodiversidad. RTBC Noticias del Mediodía.